Me dice, me dice uno, tráeme una cerveza. Sí, señor, ahí está la cerveza. ¿Cuánto es? Veinte pesitos. Yo creo que trabajaba en parquímetros, este bruto, no sé, puras de a pesos sacó. Me la aventó a la vena y dice, cóbrate. Y allá el cliente es lo primero, pues, ¿no? Digo, ya luego se le quita uno, pero... Pero ahí, peso por peso, peso por peso. ¿Cuánto es la otra cerveza? Le digo, veinte pesos. Otro veinte pesos en pura morraya, cóbrate. Oye, hermano, que me paga con uno de a cincuenta y ahorita me vengo. Te le digo a la cajera, le digo, mira, los treinta pesos a mí les empurra monita de a diez centavos. ¡Ahorita, no se me va a acabar este, güey! ¡Ahorita! Le digo, mira, le digo, aquí está su cambio, que te quede propinas.